Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A través de esta página de internet mostramos lo que es el espiritualismo trinitario mariano en el cual yo nacido. Yo nací en la obra espiritual y vamos a rendir un homenaje a mi señora madre, la señora María Fernández de Lara, quien fue María de Magdana, quien cumplió en la obra espiritual, nació en la obra espiritual. Ella conoció la obra espiritual desde mi abuelo, porque mi abuelo fue un general militar. Y pues él llegó a conocer la obra espiritual en 1905. Para 1911-1912 llega con el presidente Madero en el templo de las tres potencias en la Ciudad de México. Yo soy Euriel Campos Fernández y aquí está el templo de mi madre. Vamos a seguir grabando los cánticos de amor. Vamos a escuchar lo que es tu palabra y sale, oh madre. Gracias. 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 Gracias.